¡Suscríbete al canal! Uno antes tenía una muy buena iluminación con la mezcladora de 500, pero ya lo que es, digamos, esa tecnología no venía más. Pasamos a lo que era el bajo consumo, que te andan bien un tiempo y después empiezan a caer. Entonces, bueno, había que cambiar. ¿Cuánto la inversión le costó a Río Davía, la verdad? Para que todos los demás desprecien a escuchar, estén atentos, mejoremos un poco las instalaciones. En su momento la inversión fue el parqué y ahora viene esto. Sí, la inversión real debería ser cerca de la 100 lucas. Nosotros la acotamos en aproximadamente 45, más o menos, porque obviamente se empezaron a hacer mediciones, viste, y demás. Si vos realmente tenés que iluminar todo el gimnasio, sí, se te van 100 lucas. Tratamos de iluminar bien la parte de la cancha, nos falta un poquito la parte de los tableros, que nos quedaron unos reflectores que no terminamos de ponerlos. O sea, empezamos a hacerlo el sábado y no alcanzamos a terminar de ponerlo, pero es lo que falta. Dejó de ser la caldela del diablo para ser el teatro del diablo, es un teatro. No, sí, aparte, viste, en el tema de lo que es las ligas, te exigen iluminación, viste, o sea, con el tema de la filmación y demás, entonces hay que tratar de ayornarse a eso, viste. Creo que te piden 900 lucas en lo que es Liga Nacional A. Sí. Acá debemos estar, con este cuadro, digamos, de luces que pusimos, estamos en las 500 más o menos. Felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias. A seguir creciendo, bien Rivavia. Todos puedan hacerlo. Seguro.